Impresionante la carrera, al principio no fue lineal para mí, me enredé ahí en la largada y después tratar de avanzar, veníamos peleando, pero con mucho respeto a todos los pilotos, eso me encantó, poder doblar por fuera, que te dejen doblar, uno dejar doblar al que viene por fuera y salí un carrerón. Para mí arriba del auto fue espectacular, no sé para abajo, pero fue un carrerón y sí, tenía que sumar puntos, Leo viene sumando fuerte, así que pensé en no cargar kilos, pero bueno, son 25 y son muchos puntos, así que decidimos quedarnos ahí y bueno, y seguir ahí en la pelea del campeonato. Veníamos bien en un momento, en un momento que es insucción y mi auto dinámicamente es complicado, así que me costaba correrlos, ir a buscarlos, me venía matando y venía bajándote a una décima, pero a un ritmo muy colgado y bueno, después cuando salió a pescar, ahí quedé en la succión y bueno, fui a ir atrás de Leo, salieron unas maniobras que empezamos a pelear y se fue Mariano, quedó solo y bueno.